Hola. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Ya listas? Yo aquí espero que se vayan conectando. Si me pueden decir por favor cómo se escucha. Si se escucha claro mi voz, se ve bien la imagen. Cuando se vayan conectando, si me pueden decir. Hola Hilda. ¿Se escucha bien? Tali, Hilda, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo se escucha? ¿No se oye tanta interferencia o no se oye nada como la semana pasada? ¿Se escucha bien? Estoy esperando porque la vez pasada me arranqué, hable, 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 hable y no se escuchó nada. Entonces, no quiero que pase otra vez lo mismo. Se escucha excelente. Gracias. Gracias. Muy claro y alto. Gracias, Hilda. Hola, Belén. Muy bien. Tali, Adri, Hilda. Ay, qué bueno. Perfecto. Gracias a Dios. Bueno, pues, me da mucho gusto estar en esta ocasión otra vez con ustedes. Una disculpa. La semana pasada fue todo un show. No sé si fue la computadora, si fueron los audífonos, si fue los nervios, porque era la primera vez que compartía, que transmitía. O no sé, o no sé, o fue la laptop. No sé a quién echarle la culpa, pero yo creo que fui yo, porque era la primera vez que lo hacía. Y bueno, gracias a Dios que Blena me da la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta ocasión. Y estoy muy contenta, muy agradecida, muy agradecida con Blena, agradecida con Dios. Y pues ya son varias las que se están conectando. Entonces, pues vamos a empezar. Como les dije, me da mucho gusto estar con ustedes en este grupo tan valioso de Mujeres de Poder, en donde muchas mujeres hemos aprendido y hemos hecho cambios en nuestra vida al escuchar las predicaciones, los testimonios, los devocionales de cada una de ustedes. Yo he escuchado a varias y me han gustado mucho y me ha servido mucho, sobre todo. Otra vez, gracias Blena por invitarme y darme la oportunidad de hacerlo una segunda vez. Me da mucho gusto de poder estar con ustedes en esta noche. Bueno, voy a empezar presentándome. No todas me conocen. Yo creo que muy poquitas me conocen. Mi nombre es Dinora Agredano de Tobar. Tengo muchos años. Tengo 62 años. Tengo tres hijas. Adri, Adriana, Arely y Ale. Alejandra. Adri, Arely y Ale. Las tres están casadas. Tengo tres yernos muy buenos que siguen también a Dios. Y gracias a Dios que él me ha dado cinco nietos que me hacen completamente muy feliz. Soy una abuela muy feliz. Y si Dios permite, en enero llega el sexto. Entonces, estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por estos chiquitos que nos vuelven locos de felicidad, Alejandro y a mí. Les voy a platicar un poquito de mi vida. Nací en un hogar muy católico. Mis padres fueron muy estrictos con sus hijos, con nosotros, al exigirnos todos los domingos ir a misa. Los sábados teníamos que ir al catecismo y también teníamos que rezar el rosario. Pero lo más curioso es que nunca nos enseñaron a leer la Biblia. Nunca nos enseñaron a leer la palabra de Dios y tampoco vi a mi papá leyendo la palabra de Dios. Entonces, durante mi adolescencia encontré a muchas personas que querían compartirme de la palabra de Dios. Pero siempre las rechazaba. Así me decía mi papá que lo hiciera. Es más, ni siquiera me permitía que los escuchara y pues yo así lo hice. Me casé, tuve a mi primera hija y cuando ella tenía dos años, nos invitaron a mi esposo y a mí a un estudio bíblico en casa de un amigo de mi esposo. Bueno, esta persona había impactado la vida de mi esposo por sus cambios. Eran muy notorios en su vida, muy positivos. Él no era una buena persona ejemplar y eran muy notorios sus cambios. Entonces, pues nos invitó, le preguntó a mi esposo qué pasaba y por qué se comportaba de esa manera. Entonces, él le dijo, quiero invitarte a mi casa. Tenemos estudios bíblicos y pues nos animamos y fuimos. Eran grupos en matrimonios. Estos estudios eran una vez a la semana y ahí iba conociendo y descubriendo cosas que yo no sabía de Dios. Tenía mil preguntas en mi cabeza, confusión tras confusión. Fueron muchos años de aprender cosas que me costaba mucho desaprender y entender lo que nos explicaban y lo que yo iba leyendo y descubriendo en la palabra de Dios en la Biblia. Me encantaba ir a este grupo. Mi cabeza batallaba mucho. No podía entender cómo mi papá, siendo una persona tan entregada a Dios, a su manera, no sabía ni me había enseñado la Biblia. Fue muy difícil para mí, mucho, muy difícil. Tuve muchas dudas. Cada día que aprendía algo y descubría cosas maravillosas y me sentía muy feliz. Yo quería ir a compartirle a mi papá esa felicidad que tenía, pero me sentía triste al ser rechazada. Pues todo lo que yo dijera en cuanto a la Biblia, mi papá no quería escucharme. Fue muy fácil ir a ese estudio porque ya estaba casada, no dependía de mi papá, pero aún así era muy doloroso el saber que no creían en lo que yo creía. En muchas ocasiones nos invitaron a la iglesia, ese grupo cristiano de matrimonios, pero nosotros no íbamos. Yo creo que estuvimos asistiendo unos, no recuerdo, quizás siete u ocho meses a ese grupo cuando por fin nos animamos a ir a la iglesia que nos invitaban. Entonces, ese domingo, la palabra de Dios llegó a nuestras vidas y mi esposo y yo recibimos a Cristo como nuestro salvador personal. Se abrieron nuestros ojos, empezamos a descubrir cosas que no sabíamos. Queríamos compartir a la familia todo lo que estaba pasando en nuestras vidas. Estábamos muy contentos, mi esposo y yo. También la familia de él, pues eran muy católicos. Entonces, seguía el rechazo, pero más por mis papás y obligados a no compartir nada a mi hermana, que era soltera en ese tiempo y que era la que vivía en la casa. Entonces, pues yo no podía hablar ni podía decir nada. Por cuestiones de trabajo de mi esposo, tuvimos que salir de Monterrey. Nos fuimos a vivir a Chihuahua por tres años. Allá en Chihuahua empezamos a asistir a una iglesia bautista. Estábamos muy contentos, mis tres hijas, Alejandro y yo. Y yo volvía con el deseo de que mi papá y mi mamá y mis hermanos escucharan y supieran y conocieran a ese Dios que yo estaba conociendo. Pero luego, luego, al empezar a tocar ese tema, simplemente mi papá me decía, no te quiero escuchar y no compartas. Entonces, bueno, pues era muy triste el ser rechazado por alguien a quien tú amas y quieres lo mejor para ellos. Fueron días muy dolorosos, pero Dios tenía un gran plan y el tiempo perfecto para que ellos escucharan su palabra. Regresamos a Monterrey y nos invitaron a la iglesia bautista de Monterrey hace ya 28 años. Y desde ese tiempo empezamos mis hijas, mi esposo y yo a asistir a la iglesia. La lucha con mis papás seguía, con mis hermanos, pero poco a poco Dios suavizó sus corazones y empezaron a escuchar y asistir a la iglesia. Mi papá ya partió, pero antes de morir, él aceptó a Cristo en su corazón y sé que un día lo veré otra vez. Mi mamá y algunos de mis hermanos asisten a una iglesia cristiana y poco a poco están sirviendo a Dios y teniendo una relación muy personal con Él. Bueno, como les dije, hace 28 años llegamos a la iglesia bautista de Monterrey y desde ese momento hasta la fecha no hemos dejado de asistir. No todo ha sido color de rosa, ha habido situaciones muy difíciles en el hogar, pero con ayuda de Dios seguimos firmes en su palabra. He colaborado desde entonces en la iglesia bautista de Monterrey en varios ministerios. He podido servir en guardería, en párvulos y también con los adultos. También he participado y estoy participando ahorita en un grupo de mujeres. Somos varias las que compartimos la palabra de Dios. Estuve también en Saltillo y luego allá también con Sandra me dio la oportunidad de compartir y regresé a Monterrey y sigo compartiendo en ese grupo de mujeres. He participado en trabajos como producción, en específico cámaras y switcher, que es lo que me encanta. Y ahora últimamente en la organización de eventos especiales y de alcance. Que por cierto, le estaba compartiendo a Blena y se los comparto a ustedes. Yo en verdad admiro mucho a Roberto y a Blena, sus pastores. Les compartiré una anécdota que tuve con ellos cuando ellos eran los pastores, los líderes de los adultos. En una ocasión me dijo Roberto, quiero que organizes un campamento de verano, una escuelita bíblica de vacaciones. Pero tú te vas a encargar porque nosotros vamos a estar en el Saucillo, en el Camp Pastoral. Apenas empezaba todo eso y pues hazlo como puedas, como quieras, tú te encargas. Entonces yo, ¿cómo que voy a hacer esto? ¿Y qué? Dime cómo, cómo empiezo todo. Pues me aventó al ruedo y bueno, gracias a Dios todo salió. Pero ese, esa es el tipo de pastores que ustedes tienen, nos invitan, nos empujan, nos animan a servir a Dios y hacer las cosas correctas para Él. Porque no todo lo que hice estuvo bien. Una vez me dijo, me dijo Roberto, tú te vas a encargar de la decoración. De acuerdo que era un, íbamos a decorar de vaselina. Entonces, pues llevamos ahí en el auditorio rocolas, pedí discos. Empezamos a pegar discos por todas las paredes del auditorio. Y letras, música, todo lo que tenía que ver con vaselina. La verdad es que se veía muy padre el auditorio. Pero lo pegamos con cinta, lo grapamos y entraba así, estaba todo muy padre. Y ya, Roberto me dijo, muy bien, pero ¿por qué pegaste con eso? Ve cómo estaba. Empezamos a quitar los discos y todo. Toda la pared parchada, con las grapas, se veía horrible. Entonces, me dijo Roberto, pues todo estuvo muy bien, pero ahora hay que pintar. Y yo, ¿cómo? ¿Pintar todo el auditorio? Sí, hay que pintar todo el auditorio y dejarlo como estaba. Yo, híjole. Pues sí, se tuvo que pintar. Pero gracias a Dios, a estos líderes, a estos pastores que tenemos en Rivi, que nos enseñan a hacer mejores personas, hacer las cosas bien. Y pues así he sido, he ido avanzando y he ido aprendiendo. Y pues hemos organizado eventos, pero ya no pego ni grapo sin preguntar y sin pedir permiso. Eso es algo que lo recuerdo con mucho cariño. Esa vez estaba frustrada por todo lo que tenía que hacer y pintar, pero así se aprende y así aprendí. Y siempre lo recuerdo con mucho cariño y gracias a Dios por Roberto y Blena que me enseñaron a ser mejor. Pues ya conocieron algo de mi vida. Durante casi pues 39 años de casadas que cumpliré en octubre, más 8 años que anduve de novia con mi esposo, con Alejandro. En total son 47 años que Dios nos ha sostenido y nos ha cuidado. Quisiera compartir un devocional que me ha ayudado mucho y deseo con todo mi corazón que sea de bendición para ustedes. Hay mujeres que sus nombres han sido reconocidos por autoridades, pero hay otras mujeres que han dejado huella y han influido en la sociedad. Nosotros, cada una de ustedes, cada una de nosotros que estamos aquí escuchando o que después van a escuchar, podemos ser esa mujer ejemplar y pieza clave en tu hogar, con tu esposo, con tus hijos, en el trabajo, con tus amigos. Y sobre todo esa mujer ejemplar y sobre todo esa mujer ejemplar para Dios, esa hija ejemplar que Dios se sentiría orgulloso. Les voy a compartir un pasaje que me ha ayudado mucho en este tiempo que estamos viviendo. Es en el libro de Ecclesiastes, capítulo 12, versículo 13, dice así. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ecclesiastes significa eclesiasta, asambleísta, congregacionista, es conocido como el libro del predicador. Este libro es un libro poético. El autor es indeterminado, aunque se acepta comúnmente que fue Salomón. Muchas de sus experiencias ahí relatadas parecen corresponder a lo que él pudo haber tenido. ¿Qué es el temor? Dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué es el temor? El temor es un sentimiento de inquietud, de angustia, que nos hace huir o evitar aquello que se considera peligroso, dañino, espantoso. Existen muchas cosas en este mundo que nos dan pavor, que nos dan miedo, aún personas que nos dan miedo o que con solo pensar en ellas y pronunciar su nombre, estamos ya nerviosas y temblando. Ahora que estamos pasando por este tiempo tan difícil de pandemia y que cada día que pasa escuchamos que se está acrecentando el número de personas contagiadas y nos enteramos de personas cercanas a nosotros o familiares que están contagiados, algunos graves, otros no tanto y empieza ese temor y nos cuestionamos y si llegara a enfermar yo o si mi mamá le pasara algo o a mis hijos o a mis nietos y cada día escuchamos noticias de muerte por el COVID. Yo en verdad sí he sentido ese miedo, he pasado por días difíciles pensando en lo que vendrá, en la nueva modalidad que estaremos viviendo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos debemos de cuidar y acostumbrar a vivir diferente sin saludarnos de abrazo y beso como a nosotros las mujeres nos gusta? Ver a ver a esa persona querida en la iglesia y no poderle dar ese abrazo. No sé si alguna de ustedes también haya experimentado ese temor, pero es una angustia el vivir así de esa manera. Yo no podía entender, a mí a mucha confusión no podía entender la diferencia del temor a Dios y el temor a los hombres. Leía versículos en donde hablaba de no temas y a la vez teme a Dios y me confundía mucho. Empecé a estudiar y leyendo la Biblia comprendí que el temor a Dios es muy diferente al temor a los hombres. El temor a Dios se denomina en la Biblia como un miedo reverencial. Es respetar a Dios, obedecerle, adorarlo, es algo positivo. No es miedo a Dios, es temor a hacer lo malo y fallarle a él, entristecerle. Debemos odiar el pecado y huir de él. El temer a Dios significa tener reverencia a él, respetarlo, obedecerle, someternos a su disciplina. Al hacer esto, seremos mujeres de gran, gran impacto en las personas a nuestro alrededor. Por la manera en que vivimos nuestras vidas, en cómo nos comportamos, cómo reaccionamos ante situaciones adversas, como ahorita, como las que estamos viviendo. Podemos ser de ayuda y poder dejar algo positivo en sus vidas. El temor a Dios es aborrecer el pecado. El temer a Dios es hacer su voluntad y obedecerle, aunque en ese momento no podamos entender el porqué. Hay muchas mujeres en la Biblia que son de gran, gran ejemplo y son mencionadas y son muy recordadas en la Biblia por todo lo que hicieron, toda la huella positiva que dejaron. Pero hay unas mujeres que para mí son admirables y poco se habla de ellas. Se encuentran en Éxodo 1, del 16 al 21. El rey de Egipto les dijo a las parteras de las hebreas, se los voy a leer. Cuando asistas a las hebreas en sus partos, vean el sexo. Si es varón, mátenlo. Y si es mujer, que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho eso, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, En el libro de Éxodo, en el capítulo 1, vemos la aflicción de los israelitas. En Egipto había un rey que los oprimía, que oprimía mucho a estos israelitas, ya que eran de mayor cantidad y de mayor fuerza. Y cuanto más los oprimía, más se multiplicaban. Y los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces los egipcios amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en la labor del campo y en todo su servicio. Y el rey de Egipto, bueno, ya les dije lo que les dijo a las hebreas. Entonces, en esta lectura podemos ver la historia de las mujeres egipcias, que fueron de gran bendición para el pueblo de Dios. Estas parteras fueron muy sabias. Su respuesta fue que las mujeres hebreas no eran como las egipcias, que ellas eran muy robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas, y por eso preservaban la vida de los niños recién nacidos. ¡Híjole, qué mujeres de veras tan admirables! Ellas tuvieron temor a Dios, y por lo tanto desobedecen la orden del faraón, del gran rey del faraón, quien les había dicho que mataran a todos los niños varones nacidos de las mujeres hebreas. Estas mujeres se exponían a sufrir cruelmente si el rey se enteraba que no estaban cumpliendo sus indicaciones. Si ellas cumplían lo que el rey les ordenó, era en contra de los preceptos de Dios. Cuando el faraón se dio cuenta y les reclamó su desobediencia, ellas respondieron sabiamente porque contaban con el favor de Dios, y el faraón no pudo hacerles nada. Estas mujeres, las parteras, arriesgaron su vida para salvar la vida de los niños judíos. El enemigo trató por todos lados de eliminar al pueblo de Israel. Si la orden del faraón hubiera sido cumplida, el pueblo de Israel habría sido exterminado rápidamente. Dios hizo surgir a Moisés para liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y qué mujeres tan admirables y qué valor de ellas. Yo no sé si al tener yo a un rey, a un faraón hubiera hecho esto. Y muchas veces en la vida nos confrontamos por nuestras creencias en Dios o por la manera en que le servimos. Nos preguntan, nos cuestionan, nos confrontan. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Y a mí me ha pasado muchas veces. Yo quisiera tener esa valentía de las parteras y temer más a desobedecer a Dios que a los hombres que no lo aman. Por más poderoso que sea. Puede ser nuestro jefe, puede ser las autoridades gubernamentales, pero es mejor obedecer a Dios. No importa las consecuencias, no importa quién le esté pidiendo, pero es mejor el temor a Dios que desobedecerle y que obedecer a los hombres. ¿Por qué temer al COVID-19 cuando la realidad es temer a desobedecer a Dios? Temer a no hacer lo que Dios quiere que hagamos. A no honrarlo con nuestra vida, con nuestras acciones. Estar compartiendo en este tiempo que hay mucho temor, estar compartiendo su palabra. También ha pasado por mi mente perder amistades al compartirles mi creencia y al Dios que sirvo, cuando realmente debería de temer a Dios y no honrarlo como solo Él se merece. Al final de este texto que le leí dice, Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Cuando demostramos temor a Dios, Él prospera nuestra vida y bendice nuestras familias. Él mira nuestra obediencia. Debemos hacer lo correcto ante los ojos de Dios, aunque a los demás no les agrade. No importa lo que perdamos, amistades, trabajo, no importa. Dios va a recompensar así como lo hizo con las parteras. Nosotros podemos ser esas grandes mujeres ejemplares, esas piezas claves en la vida de los demás. Hay muchísimos versículos en donde habla del temor a Dios. Les voy a compartir otro, el Salmo 34, del 7 al 9. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y viene otra promesa. Nada falta a los que le temen. David sigue siendo buscado por el rey Saúl, que quería matarlo. Aún así, David estaba confiado que Dios lo estaba cuidando. Vemos aquí ese temor, otra vez ese temor reverencial a Dios. Aunque se vea todo difícil y oscuro, confía en él. Él cuidará. Nada faltará a los que le temen. Él asegura el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y luego nos aclara gustar y ved que bueno es Jehová. No necesitamos un buen abogado para defendernos del enemigo. Tenemos al mejor abogado que nos defiende y acampa alrededor de nosotras. Otros versículos que nos hablan del temor a Dios. Salmo 111.10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y en Salmo 112.1-3. Este está bien bonito. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Hay bienaventuranzas a los que le temen, a los que obedecen sus mandamientos. Yo deseo esas bienaventuranzas en mi vida, pero antes debo estar dispuesta a ser esa mujer reverente a Dios, obedecerle, honrarlo. Dice en su palabra, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Nuestras acciones afectan no solo a nuestra propia vida, sino en toda nuestra descendencia. Y qué bonito dice, será bendita. Y es la oración de cada una de nosotros. Protege y cuida nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos. Hay consecuencias al desobedecer. Les voy a platicar un poquito de mi etapa de la adolescencia, de la rebeldía. Esa etapa difícil que todos pasamos cuando mi papá me pedía llegar a casa a las 10 de la noche. Era lo más tarde que podía llegar cuando íbamos a una fiesta, a un baile, con amigas. Y las consecuencias eran tremendas si no lo hacía. En ese tiempo yo no conocía a Jesús como mi salvador personal. Fue ya casada con mi primer hija, como ya les platiqué, cuando lo recibí en mi corazón y empecé a conocerle y tener una relación personal con él. Bueno, les decía, en mi adolescencia no fui una hija con la que batallaran mucho, mucho, mucho. Pero sí hubo etapas de rebeldía difíciles. Yo le tenía respeto a mi papá. Y la obediencia, pero era más miedo cuando se enojaba porque no me iba nada bien. Y le obedecía porque luego no me iban a dar permiso de salir con mis amigas o con mi novio, que era Alejandro, era el mismo desde entonces. Ese era mi temor. Bueno, en esa edad, desgraciadamente, yo no pensaba tanto en qué mal iba a hacer a mi papá al ofenderlo o al desobedecerle. Yo quería divertirme y salir. Y las reglas de mi casa eran muy estrictas. Hubo consecuencias muy tristes de mi desobediencia, que al recordarlas, la verdad, me duele el haber desobedecido. Pero también al pasar el tiempo, he agradecido tanto a Dios de tener un papá estricto. Muchas de mis amigas en la adolescencia siguieron por caminos malos. Gracias a Dios y a mi papá, pude seguir un buen camino. Y años después poder tener ese regalo de la vida eterna. Hay consecuencias al desobedecer, pero hay consecuencias muy fuertes y tristes al desobedecer a Dios. Hay cosas que no nos gusta hacer, aun sabiendo que es lo mejor para nosotras. Ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos tener temor a Él y reflejarlo en nuestras acciones, en la manera en la que hablamos, cómo nos expresamos, como les decía ahorita, en el momento de actuar ante un problema. Ser esa pieza clave que hace falta en este mundo en donde todo es maldad, en donde hay tanto libertinaje. Poca gente tiene una verdadera y genuina relación personal con Dios. Es mínimo el porcentaje que actúa y vive con el temor a Dios. Nosotros podemos ser esa pieza clave para llenar con amor esa armonía que le hace falta a tu hogar. Poder arreglar ese rompecabezas que se ha intentado formar una y una y otra y otra vez. El versículo que les compartí dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Soy segura que cada una de nosotras guardamos cosas preciadas que tienen gran valor en nuestra vida. Quizá alguna carta, alguna tarjeta que alguien te dio, algún mono de peluche, algún reloj, una pulserita. Yo también tengo guardadas muchas tarjetas y cartas de, pues antes no había internet, no había nada de eso. Entonces todo eran tarjetas, tarjetas. Cada vez que cumplíamos un mes de novios, una tarjeta y otra, otra tarjeta al otro mes. Y así estábamos. Y todas esas tarjetas y tickets del cine, cuando íbamos al cine, las tengo guardadas. Y las guardo con mucho cariño. Y aunque hemos tenido aproximadamente 10 cambios de casa, no solo en Monterrey, sino en diferentes partes de la República, y ya más de 40 años juntos, las guardo con mucho cariño. Tienen un gran valor para mí. También tengo algo que cuido y guardo con mucho cariño y mucho celo. Es, déjenme enseñárselas. Es una cadenita, ahí se ve, con un corazoncito. Siempre lo traigo conmigo, que les digo a mis nietos que en este corazón está cada uno de ellos. Y ellos al verlo me dicen, yo estoy aquí, tita, yo estoy aquí. Sí, claro que sí, les digo, todos están aquí, siempre están en mi corazón. Y aunque esté lejos y no los pueda ver, porque tengo dos nietos fuera de Monterrey, uno en Monclova, el otro en Estados Unidos, en Georgia, y les digo, siempre los tengo en mi corazón. Hace poquito se me perdió este corazoncito y pedí que me lo reemplazaran. Y siempre lo traigo conmigo. No quiero perderlo, lo guardo, lo cuido, lo protejo siempre. Y así Dios nos entregó su palabra, en donde vienen infinidad de preceptos, mandatos de Dios dirigido a nosotros para que los guardemos, para que los cuidemos, los retengamos. El significado de guardar es cumplir, seguir, retener, atender, conservar, atesorar, acatar. Hay un versículo que casi todas nos sabemos de memoria. Nos encanta, está en Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En este libro, en este capítulo, vemos que Moisés, el gran líder de los israelitas, acaba de morir. Su sucesor es Josué. Entonces Jehová habla a Josué y da ciertas promesas e instrucciones. Y le dice que nadie podrá hacer frente en todos los días de su vida. Que así como estuvo con Moisés, estará con él y que no lo dejará ni lo desamparará. Entonces le da instrucciones claras de lo que tiene que hacer. Le dice solamente esfuérzate y sé valiente. Y se lo dice en varias ocasiones. Y le da el secreto para ganar las batallas. Dice nunca, nunca. O sea, nunca es jamás. También le dice que medite de día y de noche. Es decir, siempre. Y luego para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. En este libro, la palabra de Dios. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que guardes y hagas. Y hay muchos versículos en donde habla de guardar, guardar sus mandamientos, guardar su palabra, retenerla, cumplirla, seguirla. Y sus mandamientos, al guardar sus estatutos, son sus dichos, sus palabras, evitaremos pecar contra Dios. Mandamiento significa mandato, estatuto, ley, precepto, palabra. Ahora, en el Salmo 19, 8 y 9, dice, Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todos estos son los mandamientos de Jehová. Y en el versículo que estamos estudiando, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Qué padre este versículo dice, Los mandamientos de Jehová alegran el corazón. No son para entristecernos, ni aburrirnos, ni para afligirnos. Son para alegrar nuestro corazón. Aunque a veces se nos haga difícil de cumplir sus mandamientos, nunca sus mandamientos serán para mal. Al final del camino, al cumplir sus mandamientos, alegrarán siempre nuestro corazón. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, son justos. Queremos hacerlo recto, queremos seguir la verdad, la justicia. La justicia es seguir sus mandamientos, cumplir, guardar su palabra, hacerla. En Proverbios 2, del 1 al 6, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, esto que viene me encanta, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sus mandamientos deben ser guardados, cumplirlos como lo más valioso en nuestra vida. Fíjense que teníamos un amigo, que a lo mejor algunas de ustedes lo recuerdan, él tenía minas y él salía mucho de viaje. Tenía que hacer sacrificio cuando se trataba de descubrir ese preciado metal, la plata. Se hacían viajes muy largos, se corren riesgos para encontrar ese metal precioso. Al estar en las minas, al bajar a ellas, hay riesgo. Los trabajadores de las minerías subterráneas deben de estar alerta a la presencia de gases peligrosos, como el nitrógeno, el anídrico carbónico, el monóxido de carbono. No es fácil ni sencillo buscar la plata. Se requiere de esfuerzo, de riesgos, de tiempo invertido. Y aún con todo este peligro, los mineros están en busca de la plata, en busca de esos tesoros. Aquí tenemos en Taxco, por cierto, la mina más grande de Latinoamérica. ¿Y a cuántos de nosotros nos encanta la plata? Es un metal hermoso que nos gusta aportar. Y digo yo, yo misma. Si nosotros, si yo, buscara y escudriñara la palabra de Dios, sus mandamientos, como lo hacen estos mineros, que hacen mucho sacrificio, invierten tiempo de calidad, corren peligro, pero aún así, buscan lo que para ellos es lo más preciado, la plata, las minas, los metales. Esos tesoros, para ellos son tesoros. Si hacemos eso, si yo hiciera eso, seríamos mujeres sabias, mujeres que iríamos dejando huella en nuestro caminar. Dice la palabra, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene la inteligencia. La palabra de Dios debe ser nuestra norma de calidad. Esa norma, ese hizo, el hizo de Dios y debe gobernar nuestras vidas. Y termino con esto. El fin de este versículo es, teme a Dios y guarde sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Cuando nosotros como papás damos instrucciones a nuestros hijos pequeños, lo que deben de hacer, y ellos no lo entienden y preguntan, ¿y por qué? ¿y por qué? Y así son mis nietos. ¿Y por qué? Y no es justo, Tita, y no es justo. Y quieren la explicación de todo y uno les dice, tú solamente obedece. Esto es todo, esto es el todo. Y esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Nosotros podemos ser esas mujeres ejemplares, esa pieza clave en la vida de los demás. Así como estas mujeres parteras. O como Esther, que fue una mujer que Dios puso en un lugar estratégico para que cuando llegara la hora, fuese de influencia para el rey. Mujeres que influyeron positivamente en la vida de otros. Nuestros nombres pueden estar escritos en la historia, al mostrar al mundo con nuestras acciones el temor a Dios, el guardar sus mandamientos con nuestras palabras. También podemos nosotros estar influyendo en nuestro hablar, en compartir. Ahorita es el momento de compartir. Ahorita que es el temor al COVID, es el momento de compartir, temer a Dios, guardar sus mandamientos. Eso es lo único que importa. Y eso es el todo del hombre. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes en esta noche. Otra vez me disculpo por la semana pasada, que no se escuchó nada. Solamente era... Pero gracias por la oportunidad que me da, Elena, de poder compartir otra vez este mensaje que tenía para ustedes, que me ha servido mucho a mí. Y espero que también a ustedes les sirva. Y estoy a sus órdenes, en lo que yo les pueda servir. Ya saben dónde encontrarme, en la Iglesia de Monterrey, donde ustedes gusten. Muchos tienen mi correo o en Facebook. Gracias por conectarse. Gracias por escucharme. Gracias Blena por invitarme a compartir. Fue algo muy bonito el compartir este tiempo con ustedes. Otra vez, gracias. Les mando muchos besos y abrazos. Muchas bendiciones. Gracias. No he leído todas las que se han conectado, pero lo voy a estar leyendo. Kitty, Moni, Juani, Alejandro, Belén. Gracias. De veras, muchas gracias por Maggie. Juani, abrazos. Gracias a todas. Gracias, Blena. Gracias a todas las que se conectaron. Y pues, ahora sí, termino. Estoy a sus órdenes, con mucho gusto, en lo que yo les pueda servir. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Nos vemos pronto. Gracias. Bye, bye.